Aquí seguimos con la peque, sigue un poco desanimada, como vemos ha hecho caca, hay que comprobar. Ahora tenemos en 50 por 50, pues está en un espacio reducido de este tamaño mientras están convalescientes, después hay que ampliarlas a un espacio aproximado de 2 por 2. Como veis, hay que ponerla cómoda, una toalla se agradece más que el suelo duro. Normalmente se les pone un buen bol de agua o incluso una bañera porque necesitan bañarse. Está pobre, está deshidratada y hace un par de días que no come. ¿Ya está? ¿Quieres más? ¿Sí quieres o no quieres? ¿Suficiente? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? A ver, decide. ¿Más? ¿Un poco más de agua? Venga, ¿quieres? Bueno, vamos a dejarla descansar. Ya he bebido con 4 o 5 sorbitos antes de empezar a grabar. Entonces, normalmente, cada hora y media volvemos a verla sin molestar, que coma otro poquito y ver cómo va evolucionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!